¿Cuántos kilómetros hay aquí? Lo único que tengo. Y salí. Me dieron un kilómetro. Y salí. Por allá me bajaron. Hasta aquí. Hasta aquí le alcanzó. Me quedé en Huertelo. Para acá está el mar. Para acá está una ciudad grande. Muble, muble, alberé. Yo voy para el mar. Y me fui para el mar caminando. Como llegué en la mañana. Es una ciudad muy bonita. Un pueblo muy bonito. Huertelo. Muy bonito. Huertelo no. Talamone. Huertelo acá y Talamone acá. Me voy a Talamone. Ahí. Miré ahí todo caro. Bueno, todo caro. No tengo plata para que caro o barato me da igual. Yo llevo mi bolso aquí colgado. Un bolso de cuero. Ya había dejado todas las cosas. Lo que me fastidiara, bótelo, bótelo. Y me voy ya para aquí. Esto aquí es muy caro. Me voy para la ciudad. Salí como a las tres, cuatro de la tarde. Para que no me coja la noche. Como voy caminando. Tengo que ir a la línea del ferry y pasar para allá. Pero yo sé que se puede hacer autostop. Bueno, voy caminando así. Ya me vengo de Talamone ese para acá para la otra ciudad grande. Creo que hay más posibilidades. Y voy caminando, voy caminando, voy caminando. Entonces yo dije, bueno, pasaba un carro pero muy lentamente. O sea, no constante porque era un pueblito. Yo dije, voy a contar hasta tres carros. Primero pasa. Segundo pasa. Y el tercero le meto la mano de espalda. Salga lo que salga. El primero, mierda, uno. Y al ratito ya que me dan dos. Ay, Dios mío, que no pase el tercero porque le tengo que meter la mano. Porque ya yo dije que le iba a meter la mano. Y venía el ruido y me metí la mano. Y el carro se paró. Bueno, vamos a ver qué. Cuando voy, abro la puerta así. Bueno. Allá yo hablaba italiano. Hablando de todo italiano. Bueno. Un policía. Y mierda. O sea, que no. Si no hay plata, bueno. Y mierda, un policía. Bueno, me metí. Y me digo, pero a dónde va el cuarto. Yo voy aquí a... 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 Y hotel. Y tienes hotel. No, yo no tengo nada de eso. Yo es que yo... yo no he... ni desayunado. Y en el ratito le digo. Si le digo la verdad, yo no he ni desayunado. ¿Cómo? Se frenó. Se metió. Se metió. Se regresó allá. Fuimos a un castillo que estaba allá. ¿Qué quiere comer? Lo que hay. Es de cualquier cosa. Es importante comer. Pidió comida. Mira. Yo soy Mario Lucio. Me acuerdo yo. Teniente Mario Lucio de la guardia costera. Guardia del tipo bueno. De los carabinieros. Mario Lucio de los carabinieros. Y entonces... Ahora coma. Toda esa cosa. Y te vas a fumar. Y no tengo ningún... Dele... Dele... Lo que sea. Y nos fuimos. Te voy a llevar un... Te voy a llevar un hotel. Que queda frente. Donde yo vivo. El edificio donde yo vivo. Te voy a ir preso. Pero lo que sea. Pero vamos comiendo. Y me llevó a un hotel. Dele comida. Dele todo esto. Como está el señor. Y la botella vino. Que no me había falta. Bueno. Si también. Duró como... Como una semana. Ahí. Mira. Aquí llegan barcos. Entonces. Totalmente. Que yo fui ahí. Encontré con un peruano. O lo que sea. Y conseguí plata. Yo le dije. Bueno Mario. ¿Cuánto es la plata que hay que se debe? Porque yo me voy ya. Ya. Yo conseguí ya. Y me fui. De ahí. Pero le pagué a Mario. Él es una buena persona. De ahí. Qué cosa. Y salvo. Llegué a Venecia. Como sea. Pude llegar a Venecia. Con platica. Ahí en Venecia. Habían unos. Venecia. Y Venecia Mestre. Venecia es la parte que está dentro del mar. Y Venecia Mestre es la otra que nos están. Si. Hay dos ciudades ahí pegadas. La línea del tren. De los buses. Salían buses. Para Grecia. Unos buses azules. Me fui. Me fui. Compré el ticket. Hasta Tesalónica. Me voy. Voy en el bus. Cinco meses sin nada. Si no tengo plata. Voy a comer. Y estoy. Cuando voy a pasar la frontera. de Yugoslavia. Por ahí debe estar en la entrada de Yugoslavia. Por ahí debe estar en la entrada de Yugoslavia. Se tienen que pagar como cinco dólares. ¿Vale? Paso. Entonces llega el griego. Ah. Va aquí un muchacho. Griego. Pero que está estudiando ingeniería mecánica. En Italia. En Genoa. No se lo que sea. Entonces. Ahora ahí fuimos hablando. Entonces. Se llegó de que íbamos a comer algo. Y me dio. Digo. Tú no vas a comer. Tú lo trajiste para comer. No, no. Yo no como. Además yo tengo la maleta ahí abajo. Yo dejé toda esa cosa allá. Yo estoy preocupado para llegar a Grecia. No, no. Compartió la comida conmigo. Sí. Un sándwich. Parecía. Bueno. Me pusimos a hablar. Me pusimos a hablar. Una persona pobre. Empezamos a hablar. Y cuando llega el. Que íbamos ya llegando a la frontera de Lublin. Lublin. Yo en Lavia. Estaba en el mariscal. Yo sé. Próstito. Todavía vivo. Allá como andaba aquí. Y llego allá. Pasaporte. Bueno. Le di mi pasaporte. No. Cinco dólares. Tengo en la maleta allá abajo. Una planta. Le dije al muchacho. Nos sacó. Cinco dólares. Pagó. Cinco dólares. Dios es grande. Salimos allá. Llegamos. Bueno. Él me invitó a su pueblo. Yo dije. No, no, no. Dígame. Yo no. El pueblo se llamaba Argos. Algo. Hay una fábrica de cemento. Algo. Yo dije. No, no. Yo voy a Tessalonica. Después hablamos. Dame la dirección. Yo después regreso. Voy a Teno. Y estoy. Me quedé en Tessalonica. Cinco. María. Caramba. Todavía no he estado preso. Pero... Voy para preso. Jajajaja. A veces tenía plato. Pero este. Me cogió la tanda ese sentino. Pero estoy entonces en Tessalonica. Yo aquí en Barcelona tenía unos amigos, curas, porque me gustan los curas españoles, porque ellos hablan la verdad y nos ponemos a tomar en la iglesia de Santa Mónica allá, en la rambla de Santa Mónica. Allá no íbamos a tomar, no es como los de aquí que se van allá a tomar allá, por allá, y es un hombre como uno, las mongas también son mujeres como uno. Bueno, entonces a él le hicieron una operación en los ojos, el doctor, en una clínica famosa en Barcelona, entonces él me explicó, mira, yo voy aquí pero me van a operar, no es una cuestión así de sacerdote, me van a operar y yo no pago nada aquí, ya yo tenía todo. Bueno, yo me fui con esa idea. Estuve ahí en Tesalónica, que Tesalónica tiene un mar así y había bastantes mesas afuera. Y me senté una mesa, sin cinco. No tenía ninguna rama. Entonces llegué aquí, para que los tiziales en el café, turquico, helénico, turquico, café turco. Entonces allá estaban dos personas, tres personas. Uno de ellos, o sea, con un pañuelo, se hacía así, un ojo, pero bueno, se podía limpiar el ojo. Y ustedes pendientes de aquí, de Tesalónica, que sos allá en el norte de Grecia, este de Grecia, lejos, hasta Atena, porque dale, como de Medellín, la barraquilla, por decir algo. Y el tipo, así, entonces así. Y le dije, ¿qué tendrá en el ojo? Cuando de pronto pagaron su cuenta y se fue. Se fueron los dos, amigo. Entonces este quedó pagando la cuenta. Y yo le dije, el afilo, el cacherón. Y yo le dije, amigo, siéntate aquí. Me sintió que era extranjero, porque yo no hablo a la perfección griego. Yo hablo griego bien, pero no a la perfección griego. Se sentó. Yo veo que tú tienes una cosa aquí en el ojo. Ah, no, que me van a hacer unas cataradas, me van a hacer una operación. Vine aquí, yo vivo en una isla. Y me van a hacer, vine a ver, a un médico para que me haga una operación. Y te tengo. ¿Y qué? Yo vengo de Barcelona ahora. Allá la clínica Barraquera. La más famosa, que incluso aquí estuvo. Barraquera en Bogotá, que los extraterrestres. Pero la clínica Barraquera, la mejor que hay en Europa. Para Porta Mundial. Yo la clínica Barraquera y todas esas cosas. Ah, sí, ¿verdad? Y yo, no, yo vivo en una isla aquí. Y yo ya tengo unos barcos pesqueros. Totalmente, que el tipo me dijo. Ah, bueno. Venga. ¿Qué me voy a tomar? Una cerveza, dos cervezas. Después, dos más. Empezamos a tomar dos y cinco. Bueno, qué preso. Entonces, me dijo, ¿por qué? Yo le di toda la explicación. Te vas a Barcelona, te quedan en este hotel. Y estos son los contactos para que te van en operación gratis. Porque allá, la gente que viene de la guerra de Irak, Irán, ven por la nariz, le hacen una cuestión aquí, y andan así, mirando por acá. Sí. Se va a atacar. Es duro. Yo veía así, andaban las muchachas y los muchachos, así. Miraban por acá. Porque yo no sé que el ojo tiene un nervio que sale por aquí. O se lo sacaban. Bueno. El señor quedó tan conforme, entonces me dijo, ¿y tú para dónde vas? Yo digo, yo voy para Atena, porque yo trabajo con una empresa que se llama El Yorgo Papadopoulos. Y cuando te vas, yo digo, yo no tengo hora, porque aquí yo no tengo ni para el pasaje. ¿Y cuánto cuesta? 170.000 dramas por ahí. Y me pago el rato en dinero. Yo sé que era grande. Y arranco para Grecia. Para Atena. Llegué a Atena como a las 4 de la mañana. Y no tenía, de la estación hasta el hotel no tenía plata. Bueno, me voy caminando a las 4 de la mañana. Llego en el hotel. Por eso yo tengo siempre mi hotel. Estaba Yorgo ahí. Yorgo, hola, Colombia. Le dio el pasaporte. Piso 10 por ahí arriba. Y una botella de vino. Andan, le dio mi botella de una. Y me fui a tomar a las 4 de la mañana. Ya después, ¿te das cuenta? Ya, ya, porque. Entonces yo me fui a la empresa. Y a la empresa me dijo, no Germán, vente acá, que nosotros teníamos hoteles. No, yo quiero estar en ese hotel. Deme plata que yo pago allá. ¿Cuándo te vas? Yo le digo, dentro de un mes, porque tengo que descansar. O sea, ya tenía trabajo allá. Dentro de un mes me iba, porque yo tenía que descansar. Son cosas así. Ya en Grecia yo tengo plata. Pero mientras tanto paso, paso, sin 5 centavos. Pero no he robado, no he hecho nada. Todas esas cosas. Porque son bendiciones. Que mucha gente no sabe. Que esas son bendiciones. Aunque en Europa, como de todo uno, conocí de todo. En Estados Unidos también. Tanto carro que hay en Estados Unidos. Aquí la cosa es más difícil. Pero en Estados Unidos no lo conoce. Bueno, hasta ahí llega. Bueno, entonces, ya vamos a acercarnos a Cristina. Como ya ella tenía los antecedentes de que yo iba a estar en tal parte. Una vez, yo estoy en una isla. Gifada, algo así. Pero estoy en una isla. No me acuerdo de la isla. Porque allá está un amigo mío, el ingeniero este, Tano Duca. Que estaba reparando un barco. Y de pronto me voy a ir con Tano o lo que sea. Y yo le digo, Tano, me voy. No, espérate. No, no, me voy porque ya van a ser las 4. Mientras llego ahora a Pireo, son las 4 y media, 5. Tú sabes que yo siempre estoy de esa hora. Estoy en un bus y venían unos muchachos de, me acuerdo que eran de. ¿Cuál era por Filipinas? ¿Qué eso se llama? Tailandia. Sí, Tailandia. Bangkok. Sí, en el vital de Bangladesh. Bangkok. Yo, veníamos en el bus y cuando yo me bajé me dijo, se bajaron. Me dijeron, ven acá, ¿dónde podemos comprar ropa y toda esa cosa? Van a, por allá está un almacén que se llama así. ¿Y ustedes dónde son? No, somos de Tailandia, de Bangkok. Yo, yo les expliqué esto a esa mañana. Cuando yo voy caminando, me hacen así. Cuando yo voy caminando para allá, para el sitio donde yo me voy a sentar siempre. Me hacen así. Griegas no son, porque ellas no son. Ellas no son los que hacen esta jugada de tapar los ojos. Y es mujer. Cristina. Cristina. Cristina le salió así. Estaba en Grecia. Mijo, acabé de llegar ayer. ¿De coincidencia? Acabó de llegar ayer y yo dije, ¿y no te fuiste para el hotel donde estoy yo? ¿Por qué? No, porque llegaba anoche, me quedé en un hotel, claro, gaviota, claro, en griego es gaviota, hotel gaviota, claro. Yo dije, ve a Cristina.